La libertad parece demasiado hagamos un nudito al corazón me había casi casi licenciado en la belleza que esconde el dolor a lo mejor no fue ninguna estupidez dejar de esperarte amor que muerde y mata así es como las ratas nuestro amor hoy no voy a parar ni a pensar solo quiero dejarlo correr vimos una señal en el mismo momento se parece bastante a la escena final de la vida de haber me ha rozado tu última lanza en el pecho decías que llevamos amarrados los sueños a las botas de correr yo hablaba de los símbolos sagrados y tú querías desaparecer a lo mejor no fue ninguna estupidez dejar de esperarte amor que muerde y mata así es como las ratas nuestro amor hoy no voy a parar ni a pensar solo quiero dejarlo correr vimos una señal en el mismo momento se parece bastante a la escena final de la vida de haber me ha rozado tu última lanza en el pecho me ha rozado tu última lanza en el pecho me ha rozado tu última lanza en el pecho me ha rozado tu última lanza en el pecho me ha rozado tu última lanza en el pecho hoy no voy a parar ni a pensar solo quiero dejarlo correr me ha rozado tu última Namza en el pecho me ha landzpreionando tus sueños me ha rozado tu última lanza en el pecho Gracias por ver el video.